Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Mi nombre es Teresa, un nuevo día, estamos aquí en nuestra cita. Vamos a comenzar la lectura de la siguiente manera. Vamos a empezar con el oráculo de los ángeles de los sueños. Vamos a sacar un mensaje para ti en el día de hoy. Y luego voy a continuar con una tirada a modo general para concluir luego con la tirada más importante, que es la tirada de la conclusión. No te vayas, quédate hasta el final, que tengo una sorpresa para ti. Y bueno, más que una sorpresa, es un regalo. Luego te lo explico. Venga, vamos con el mensaje de los ángeles. Guía de los sueños. Esta carta que te ha salido es para recordarte que la guía de los sueños está siempre contigo, apoyándote y protegiéndote durante tus sueños nocturnos. Pídeles un consejo. Anota lo que éste te muestre y te enseñe. Y lo que aprendes durante el sueño. Presta atención a todos los detalles porque forman parte de un mensaje global. El guía de los sueños te está recordando que te quedan muchas cosas por aprender y por enseñar a los demás. Tú eres también maestro de los demás. Ejercita tus habilidades de profesor a partir de ahora. Llevar un diario te sería muy beneficioso. Ha llegado el momento de que te conectes a tu guía o bien de que te conviertas en guía para los demás. Vale, pues este es el mensaje para ti. Y ahora vamos a comenzar con tu tirada. Vienen cosas nuevas. Empezamos cosas nuevas. Algo se termina. Vamos a cerrar una etapa. Vamos a cerrar un ciclo. Vamos a decirle adiós a lo viejo. Y vamos a darle la bienvenida a lo nuevo que empieza a llegar. ¿De acuerdo? Para muchos es la llegada del amor. La llegada de una persona nueva en tu vida. Lo vemos en profundidad. Estos cambios vienen rápidos. También es la llegada de nuevos acontecimientos laborales y profesionales. Vienen cambios en este terreno. Cambios exitosos. Donde te vas a sentir afortunado. Te vas a sentir con éxito. Porque viene un éxito a tu vida. O un reconocimiento por un trabajo que has hecho. Por una meta. Por un objetivo. Pero viene eso. También para muchos vienen nuevos trabajos. Pero los nuevos trabajos que llegan son trabajos temporales. No son trabajos de larga duración. Pero eso no te debe de preocupar. Porque por algo se empieza para que luego lleguen mejores cosas. ¿De acuerdo? Pero estos cambios, te vuelvo a repetir. Vienen rápidos. Te llegará un aviso, un mensaje. Está por llegar algo rápido. Vas a recibir comunicación pronto. Pronto. Digamos que se va a hacer justicia divina. Se van a empezar a poner las cosas en su sitio. Se va a empezar a ver la luz. Porque es como el final del túnel. Algo se está terminando. Es el final del túnel para empezar a ver la luz. La claridad. Vas a empezar a ver la luz. Porque así está escrito también. Toma de decisiones importantes en el terreno laboral. Te van a llegar momentos en que tienes que tomar decisiones. Vamos a ver. Vamos a meternos ahora en más profundidad con esta tirada de la conclusión. Aquí estamos viendo que tenemos traslados. Tenemos movimientos. Aquí hay un traslado. Te vas a trabajar fuera de tu país, fuera de tu ciudad. Hay traslado. Incluso traslado de vivienda. Para muchos hay una mudanza. Hay un cambio de domicilio. Y no tardando mucho. No tardando mucho. A ver. Suerte. Es un periodo de suerte. De fortuna. De suerte. De que las cosas vamos a empezar a verlas materializarse. Este renacimiento que te hablaba. De una nueva relación que llega a tu vida. Para los que podáis estar sin pareja. Es una relación que viene como un regalo del cielo. Es como te va a llegar como algo que tú estás esperando hace tiempo también. Y esta persona llega para, digamos, cambiar tu mundo. Cambiar tu vida. Con esta nueva relación cambia tu futuro. Cambia tu vida. Te cambia la vida. Te cambia todo. Es una persona que va a estar ahí apoyándote, ayudándote. Y va a ser una persona muy importante en tu vida. Es como algo que tú estabas esperando que se produjese hace tiempo. Que no llegaba. Que no se daba. Y esto llega en el momento que tiene que llegar. Es que no llegan las cosas ni antes ni después. Todo está orquestado en el universo. Todo está organizado de tal forma que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Ni antes ni después. Entrada de dinero. Grandes entradas de dinero. Aquí nos estaban hablando antes de toma de decisiones en el mundo laboral. Esas decisiones te van a traer dinero. Para muchos puede ser por algún tipo de inversión que vais a hacer. Y va a dar bastantes beneficios. Algunos vais a estar comprando, vendiendo. Vais a hacer algún tipo de estos intercambios de compras y de ventas. Y os va a reportar bastante beneficio. Porque estáis como juntándoos con otras personas o juntáis con otras personas para hacer, digamos, estas transacciones que son muy beneficiosas para ti. Con bastante dinero. Aquí nos están hablando de las personas que estáis en una relación de pareja. Aquí nos habla de que hay bastante amor en la relación para algunos. Esto no será para todos, lógicamente. Son lecturas generales y no puede aplicarle a todo el mundo. Pero aquí nos habla de una relación con mucho amor. Una relación que estáis proyectando, estáis programando un viaje. Un viaje de vacaciones, un viaje de recreo, un viaje para ver a familiares. Un viaje que os va a aportar muchísima felicidad en la pareja. Es una pareja que los que no habéis iniciado el compromiso, se va a dar el compromiso y además se va a dar matrimonio. En los que estáis en esta relación, donde hay amor, hay comprensión y se va a dar este compromiso matrimonial para muchos. Bueno, y como os decía, toma de decisiones, sale bastante la toma de decisiones en el tema laboral. Se os van a presentar oportunidades y no una, varias, que vais a tener que decidir. Pero están muy bien aspectadas las cartas. Por lo tanto, vienen momentos en que empiezan a fluir las cosas. Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte y estar positivos para recibir todo lo bueno que tiene que llegar. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora sí os voy a comentar. Ay, pero antes déjame decirte, al final del vídeo y en los comentarios fijados, os dejo para que veáis un vídeo donde os enseño cómo hacer decretos para que llegue la prosperidad y la abundancia a vuestra vida. Mirad ese vídeo porque es muy bueno, porque os enseño los decretos para que la abundancia llegue. Y ahora sí que te cuento en qué consiste la sorpresa. La sorpresa es que os voy a hacer un regalo, una lectura privada totalmente gratis conmigo. ¿De acuerdo? ¿Y qué tienes que hacer? Pues mira, para participar tienes que estar suscrito al canal. Así que si no te has suscrito, te tienes que suscribir. Me tienes que dejar un comentario en este vídeo, debajo de este vídeo y un like. Y así, de esta forma tan sencilla, vas a participar en esta lectura que te voy a regalar privada totalmente gratis. Bueno, gracias por todos vuestros comentarios. Bendiciones y te dejo toda mi paz.